Mi voz es del campo, voz del cafetino. Pronto retorna a su revista del fin de semana. Unidos sí podemos, ahora completamente renovados con nuevos temas de interés social y colectivo. Defensa del medio ambiente, la conciencia medioambiental y la lucha por la preservación de la naturaleza se conoce como los derechos humanos de una nueva generación. Más casos sociales, desigualdad económica por solucionar los problemas de salud principalmente. Justicia para todos, dirigido a la población vulnerable, fomentando el respeto y la protección de los derechos fundamentales y humanos. Esto y mucho más por Antena 1, Canal 13. No se lo pierda.